Aunque algunos saben que existen, son pocos los que conocen con exactitud la ley de tránsito directa a los peatones. Y más pequeño aún, el número de personas que han sido multadas por violarlas. Pero las hay, y el número aunque parezca que no se da, sigue aumentando. Según la ley de tránsito, en el capítulo 4 dirigido a los peatones, en el artículo 106, indica Todo peatón deberá comportarse en forma tal que no obstaculice, perjudique y ponga en riesgo a las demás personas. El tránsito peatonal se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Para cruzar una vía, lo hará respetando las señales de tránsito. Los peatones deben transitar sólo por aceras y cruzar las calles en esquinas o zonas marcadas. También existe el artículo 135, donde indica que se impondrá una multa de un 20% de un salario base mensual al peatón que transite o cruce las vías en contravención de lo dispuesto en el artículo 106 de esta ley. Pero aún así son pocas las posibilidades de que un oficial de tránsito se detenga para realizar una infracción de este tipo. Es que son tantas las infracciones que hoy en día se dan con vehículos que a veces se nos complica un poco tener que todavía infraccionar peatones. Sólo en casos, por ejemplo, muy específicos, que serían en cruces de puentes peatonales que las personas no utilizan, pues hemos estado con alguna idea de hacer operativos y sancionar a ese tipo de personas, porque son muchos los atropellos que se dan, que en realidad es bastante peligroso en los lugares. Y es que según datos de la Policía de Tránsito, en el 2010 fueron 48 las personas multadas. Y en lo que va del año ya van dos que tendrán que cancelar 94.860 colones. En el artículo 135, 20 personas multadas en el 2010, y en lo que va del año tres más tendrían que cancelar 63.240 colones cada una. Pero, ¿qué tan reales son esas multas y cómo se cobran? Pues según la Policía, si las personas que se multan tienen cédula, se fichará en el expediente del COSEBI durante dos años. Si tiene licencia, se le cobrará ya sea en el marchamo o por medio de puntos en la licencia. Si no tiene y hace algún tipo de proceso en el COSEBI, la multa también se le cobrará. Y si es extranjero, menor de edad o no desea mostrar su identificación, el caso podría pasar a manos de la Fuerza Pública. Pues generalmente se le solicita la cédula, ya si no lo andan, se coordina con Fuerza Pública, si fuera necesario, para que obligarlos a identificarse. Y si es del caso, pues hasta con el OIJ, para que se identifiquen. Bueno, si tienen alguna causa pendiente y para saber, por ejemplo, qué número de edad la tienen. En tránsito les preocupa no solo que las personas no cumplan con medidas básicas de educación vial. No solo para evitar ese tipo de multas, sino también porque es una de las principales causas de muerte en carretera. Los atropellos se encabezan la lista y con 17 en lo que va del año 2011. Gracias.